Nunca tendría que haberme ido. He conseguido el barco. No puedo dejarlo ahora. Esas mujeres dependen de mí. Siento molestarle, pero ocurrió algo muy grave. Las degollaron a todas. ¿Quién? Nadie lo sabe. Los tres puntos. La garduña. Averigua quiénes son. Controla la ciudad. No pueden entrar. Nadie puede ser detenido en suelo, santo. ¿Quién dice eso? El Ampa. Esta ciudad es como un pendulo. Ahora manda usted, pero cambiará. A lo que usted llama orden, yo lo llamo corrupción. Aquí el orden es otro. Esta ciudad nunca ha sido tan próspera. ¿Próspera para quién? Para los delincuentes. Nadie puede saber dónde las llevan. No saldrán vivas de aquí. Es mi ciudad. Y no voy a permitir que nadie la gobierne por mí. Bueno, buen oído, buenas piernas, poca lengua. En esa casa hay más de 100 mujeres. Si no hace nada, las van a matar. Nosotros estamos condenados a ser vi. La lengua de un soplón. 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 Gracias.